Como tipo de la campaña de la lucha del cáncer de mama de la Liga MX, Cruz Azul no se quiso quedar atrás y lanzó el jersey de especial en color rosa. Tuvieron mucho impacto e incluso vendieron todas las playeras que sacaron a la venta, pero al parecer fueron recicladas. Hay que recordar que la marca que viste la máquina es Yoma, quien se encargó de confeccionar la playera rosa en alusión a la lucha contra el cáncer de mama. Bueno, pues después de indagar, varios aficionados se dieron cuenta que la playera forma parte de un modelo genérico de la marca mencionada. El diseño negro con un difuminado rosa justo a la mitad y con mangas con aplicaciones en blanco existe dentro de su catálogo de Yoma. Para hacer el uniforme alusivo solo le pusieron el escudo de Cruz Azul y la acompañaron con los patrocinadores. El problema fue el precio. La playera genérica tiene un costo de $600 pesos y la disquedición especial para los cementeros en color rosa tuvo un precio de $1,299 pesos. ¿La directiva de Cruz Azul sabía de esto? Tal parece que la marca que viste el equipo se aprovechó y terminó ganando mucho dinero con un simple reciclaje de tela.